Mi vida a predicar he dedicado, y sólo bienes de Dios he esperado. Las bendiciones de Cristo son gigantes, siempre mejores y más bellas que antes. Jehová, mira en ti sólo la grandeza, y mira en mí pequeñez y pobreza. Mira en ti el reino y el poder, y yo que no sé ni qué hacer. Mi vida, yo he dedicado a la preciencia, y la única bendición de Dios he esperado. Las bendiciones de Cristo son gigantes, 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 muy grandes. Aleluya. Mi interpretación, no buen interpretación. Always better and more beautiful than before. Jehová, look in you only the greatness, and see in me smallness and poverty. See in you the kingdom and the power, and I, I don't even know what to do. Tú eres sobre todo nombre, aunque el necio se asombre. Por predicar a Cristo, tú me vas a sanar. Dios en todo, todo me va a ayudar. You, God, are above every man, even if the fool is amazed. For my preaching of Christ, you will heal me. God, in everything, in everything, is going to help me. Dios deja que en mí reine su alegría. No sólo hoy, día tras día, con tu alegría todo es posible. Llevar pesares no es imposible. Con tu alegría voy tan contigo. En la amargura ya ni la siento con tu alegría. Siento mejor tu amor y soy feliz como tu predicador. Con tu alegría, con tu alegría. Con tu alegría, con tu alegría. Con tu alegría, con tu alegría, con tu alegría. Buscando a Dios, obtengo su grandeza, y en servirlo no hay pereza. Buscando a Dios, subes a su nivel. Y ya no eres sólo ardiente papel. Con tu alegría, con tu alegría. Con tu alegría, con tu alegría. Con tu alegría, con tu alegría, con tu alegría. Yo venceré. Yo venceré. Con tu alegría. Con tu alegría. Con tu alegría. be upon them God Almighty I want to give my all in preaching your word I want to be a most fruitful branch for you God of heaven and earth fill us with your joy because as we have your joy in us everything is possible there is nothing to fear thank you God of heaven and earth in the name of Jesus Amen